Dieron a conocer la convocatoria para el Nacional de Ajedrez en Línea con ADEMS 2020, que forma parte de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. El Nacional de Ajedrez en Línea con ADEMS va dirigido a los estudiantes deportistas con matrícula vigente inscritos en las instituciones públicas y privadas de la educación media superior en todo el país. El torneo se desarrollará del 7 al 14 de noviembre en la plataforma liches.org. Para poder participar deberán estar inscritos como alumnos en cualquier semestre del ciclo escolar 2020-2021 y será en la rama varonil y femenil. El evento contará con dos etapas, la fase eliminatoria y la final, sin posibilidad de Berserk ni Ariestrakes, según los criterios de la plataforma liches.org. Se jugará Sistema Arena durante 90 minutos a un ritmo de juego de 10 minutos para toda la partida para cada jugador, más 5 segundos de incremento por cada movimiento. Obtendrán su pase a la final los 20 jugadores que acumulen la mayor cantidad de puntos.